Hola caprichosas, bueno este vídeo lo estoy grabando para enseñaros la toalla tan preciosa que se va a ir hasta Huelva una zona que he visitado en varias ocasiones, sobre todo no solamente cuando he ido de vacaciones pero bueno, es el modelo Flores del Paraíso, en este caso está hecha en color crudito, en un color beige y bueno, pues es un encaje de la técnica de torchón, muy sencillo, de encaje popular pero la verdad que tiene un encaje, siempre digo que maravilloso, parece que son las palabras que salen de mi boca pero bueno, la verdad que este patrón le tengo hace un montón de años, es un patrón muy trabajado como veis donde van, bueno, pues sobre todo predominan los rosetones de las flores en este caso tiene o quise dar la misma importancia a lo que es el entre dos que al encaje voy a ponerlo sobre la zona azul para que lo veáis bueno, pues es una toallita con muchísimo trabajo siempre os acerco los remates para que los veáis la vainica, lo que es el incruste del entre dos en la tela por la parte de atrás, para que veáis que queda exactamente igual la parte de adelante que la parte de atrás está totalmente rematadita y bueno, pues este es el modelo Flores del Paraíso que lo tenéis a la venta en mi tienda online que es www.caprichosdebolillos.es y esta toallita se marcha para Huelva y como se marcha para una ciudad andaluza en este caso le voy a mandar un baberito de lunares es el modelo faldón que también tenéis en la tienda online en honor a esa, bueno, pues a esa parte de nuestro país tan preciosa en honor a Andalucía, en honor a Huelva un baberito con lunares está hecho en color celeste y en color marrón y muchísimas gracias Carmen por haberme puesto tan fácil el encargo tan fácil complacerte y bueno, pues siempre lo digo que es un placer trabajar con la gente que valora lo que es la artesanía y el trabajo hecho a mano muchísimas gracias por seguirme todos los días por estar ahí detrás de mí detrás de las publicaciones de los vídeos en Facebook, en Youtube bueno, pues siempre termino dando las gracias pero es lo que siento siempre en cada momento así es que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo también gracias gracias Gracias.